y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal chavales hoy os traigo un pedazo de vídeo muy 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 tocho que os puedo decir deciros que ahora mismo voy a estar regalando en directo el nuevo pico de halloween que se ha filtrado hace unos días como ya sabéis tenemos por aquí este pico así que chavales si queréis código de este pico yo os voy a decir cómo conseguirlo muy sencillito y muy fácil os voy a enseñar un truquito así que chavales si queréis este pico agradecería que se suscriban al canal y ahora mismo voy a estar en directo regalando códigos para que consigan este pico para el 31 de octubre para halloween así que si quieren este pico chavales lo único que pueden hacer es suscribirse y dejar un pedazo de like y compartir este vídeo a tope porque yo va a estar regalando ahora mismo en directo montones de códigos a cada uno y os estaré dejando los requisitos son seguirme en instagram y twitter me podéis contactar por ahí y os voy a estar regalando códigos a todos así que gente si queréis códigos seguirme en instagram en twitter que los dejaré en la descripción y el enlace de que estoy en directo también lo estaré dejando por aquí para que veáis es cómo conseguir este pedazo de pico totalmente gratis así que espero que os guste el vídeo suscribiros activar la campanita también y recordar seguirme con mi código de creador de youtube 93 y nada nos vemos en el directo de ahora adiós que nos vemos en el próximo vídeo